¡Alo, alo, 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 alo Bueno, Rodrigo, primero que nada, bienvenido a Nacional. Contanos un poquito cuáles son tus primeras sensaciones, bueno, en este retorno al país y en concreto al Club Nacional de Fútbol. Bueno, muchísimas gracias. Y nada, las primeras sensaciones es todo muy... no estaba acostumbrado al ambiente de lo que genera jugar un equipo grande como el Club Nacional. y la verdad que estoy muy contento, feliz de volver al país, creo que era lo que estaba necesitando en este momento y nada, disfrutando. Rodrigo, ¿cómo se dio tu llegada nacional? Sabemos que mostraste también tu deseo de llegar al club. Sí, la verdad que yo llegué a... yo antes de salir para Lugano, yo ya había salido en la prensa el interés y yo lo había hablado con Pablo, mi representante, y él me había dejado en claro como que no estaba en los planes. Bueno, y yo me fui para Suiza y después de estar una semana entrenando allá, lo llamé y como veía que... y sabía que el interés era cierto, lo llamé y le dije que... le dije que queremos... quiero hablar claro contigo y saber cuáles son las opciones. Y él me dijo, mirá, está este equipo, este equipo, este equipo, y yo le dije que voy para Nacional. Quiero ir para Nacional y él me dijo, bueno, déjame hablarlo porque no era algo que dependía de que yo decía, me voy para Nacional y me iba. Estaba Luinese que se ponía en el medio y bueno, y así estuvo, de que yo le dije que yo quería venir para Nacional. Estuvimos una semana de que nos escribíamos todos los días, nos hablábamos todos los días hasta que se dio. Contanos un poco acerca de, dijiste hace poquito que estás, unos poquitos días ayer, aquí en Uruguay, en Nacional, lo que te imaginabas al venir al club y bueno, y lo que estás viendo en estos primeros momentos y lo que te imaginás para lo que viene de vestir la camiseta de Nacional, de estar en un club tan grande que viene de ser campeón. Sí, la verdad que imaginarme, o sea, es imposible porque, o sea, ya al llegar, o sea, yo ya venía, llegué al aeropuerto y ya que la gente ya te conozca, que la gente ya, o que te reconozca y se te acerque a hablar. Que antes no, jugando en Liverpool capaz que no pasaba, ni siquiera jugando en las selecciones juveniles. Y es como que es un mundo, es otro mundo, es ya salir por la calle y ya que, ya ver que la gente te conozca más que nada, lo que te pega, de primera es eso. Después, claro que falta jugar y ahí creo que va a ser, va a ser todo mucho más espectacular todavía, ¿no? Y los hinchas en la calle que te has encontrado y que te han hablado, ¿qué cosas te han dicho? No, la mayoría de los hinchas es, o sea, como todo hincha, ¿no? Te exige de que vamos arriba, tenemos que salir campeón, pero siempre, por ahora, siempre buena onda y dando para adelante, que más que nada te tenés que quedar con eso, que es lo que te da fuerza, ¿no? Rodrigo, ahora que ya estás en Nacional, que venís de un periplo de muchos años jugando en Europa, ¿vos te mantenías al tanto de la realidad del fútbol uruguayo? ¿del campeonato? ¿pudiste saber bien lo que fue el último torneo, que ganó Nacional? Sí, sí, claro, claro, desde que me fui hasta ahora miro siempre todos los partidos del fútbol uruguayo, o sea, siempre, lo seguí siempre y claro, el último campeonato también, porque, o sea, yo me crié acá, yo nací acá, salí acá y era, para mí no hay como Uruguay, yo siempre lo digo, o sea, que vengo a hacer una entrevista preguntándome cómo son los otros países, son muy lindos y todo, pero Uruguay no lo cambio por nada. Y del actual plantel de Nacional, bueno, ¿tenés conocimiento con algunos jugadores? Sí, ¿verdad? Eh, conocerlos, como ya lo dije antes, los conozco, sí, los conozco y ellos me conocen, pero de haber jugado juntos, con ninguno, o sea, compartí capaz que vestuario de Selección Sub-23 con Viudés, con Rolín, pero, o sea, poco, porque yo estaba en la Sub-20 y entrenaba poco con ellos, pero, en realidad, acá en Uruguay nos conocemos todos y entre jugadores de fútbol más todavía. ¿Qué hablaste con Martín Lazarte? No tuve la oportunidad todavía de hablar concretamente de fútbol, porque me lo presentaron el jueves cuando llegué, pero ellos ya estaban preparados para viajar, después, ayer, ellos llegaron, yo trené, o sea, no tuve la oportunidad todavía de hablar, eh, pienso que no tardará mucho igual. Rodrigo, contanos un poquito acerca de tu trayectoria, porque tuviste un gran inicio de carrera en Liverpool, jugaste en la Sub-17, en la Sub-20, muy buenas actuaciones, y bueno, después vino este periplo por el fútbol europeo. ¿Qué balance haces de cada una de tus etapas como profesional? Sí, la verdad es que tuve muchas etapas, o sea, tuve tres años en primera edición en Liverpool, espectacular, o sea, debuté con 16 años, bueno, después, creo que el llegar a Europa, al principio, el primer año, más que nada, fue muy difícil, porque llegué a un país totalmente distinto, un idioma distinto, y un fútbol que no tenía nada que ver con el fútbol uruguayo, y el primer año fue que me costó, y más que nada, a mí me cuesta mucho el tema familia, amigos, me cuesta mucho, pero después me acostumbré, y creo que fue el segundo año donde más empecé a jugar, donde empecé a tener continuidad, y creo que ahí se fue dando un todo un poco más fácil. El último semestre creo que fue el que también pasé un poquito, un poco más difícil, porque llegué a otro país, a Suiza, con un fútbol totalmente distinto también al italiano, con otra mentalidad de la gente, los jugadores, el campeonato de 10 equipos, era todo distinto, y creo que era la oportunidad, lo hablé con mi familia, de volver a Uruguay, porque necesitaba sentir el calor de la gente, lo que era un estadio que la gente esté cantando, cuando me faltaba, creo que necesito eso como para poder salir otra vez a dar el máximo de mi nivel. Rodrigo, es cierto que cuando eras mucho más joven, arrancaste jugando como mediocampista por izquierda, ¿verdad? Yo tengo, lo conté, lo cuento a mis amigos o a conocidos, de que sí, yo en séptima arranqué jugando de volante, era volante por izquierda. En sexta llegué a jugar de lateral izquierdo, porque se lesionó en lateral izquierdo, y no tenía vida a otro, y el único zurdo era yo, y jugué casi 6 meses de lateral izquierdo. Y después en Suiza, que fue en Liverpool, donde peleamos el campeonato, y faltando 2 fechas, nosotros perdíamos con Peñarol en la Zacacia, 2 a 0, y el técnico me puso de 9, y yo hice un gol y una asistencia, y después de ahí me subieron a jugar la final de quinta contra Nacional, que también entré delantero, hice un gol, y de ahí pasé a la selección sub-17 como delantero, y fui al sudamericano mundial, y así hice toda la... y así fui delantero. Toda la carrera. Y aparte, Rodrigo, tus características, aparte, hablabas de lo que fue cubrir la banda, digo, sos un jugador potente, sos un jugador que va para adelante, que tiene un buen zurdazo, y aparte también, lo que de repente, también me imagino sirvió mucho para tu reposicionamiento como delantero, es el muy buen cabezazo que tenés. ¿Cómo te definís vos como futbolista? Sí, más que nada lo que mi técnico de Suiza, el que me hace jugar de 9, fue por eso, porque en juveniles yo me destacaba mucho por el juego aéreo, y bueno, nada, sí, yo me siento un jugador así, muy bien lo dijiste, o sea que de no dar ninguna por perdida, de correr, de ir para adelante, de el cabezazo ni qué hablar, y creo que nada, en Europa aprendí, aprendí más a lo que es estar mejor tácticamente en la cancha, que eso, acá no se, digamos que no se trabaja mucho, pero en Italia es fundamental, y si no lo aprendés, no jugás, y creo que nada, que me defino un jugador así, o sea, que, o sea, típico uruguayo, ¿no? Ahora se vienen dos desafíos muy importantes para Nacional, en un formato de campeonato uruguayo que cambia, que se modifica, como bien sabés, ahora el campeonato va a ser año calendario, y también la Copa Libertadores se prolonga por un lapso más grande, de marzo a noviembre, me imagino que también las ganas de venir, y poder, no solo tratar de revalidar el título, sino también de jugar un campeonato internacional, y bueno, ¿por qué no? Como el año pasado Nacional estuvo tan cerquita de llegar a semifinales, ¿por qué no pensar en poder seguir redoblando la apuesta, más teniendo en cuenta que Nacional viene con un plantel afianzado, y que cada día se conoce más, y que bueno, ha tenido muy buenos resultados. Sí, totalmente, totalmente. Obvio que también la parte deportiva ayudó muchísimo, influyó muchísimo en la decisión que yo tenía de venir a Nacional. Es algo muy lindo, porque yo jugué la Sudamericana con Liverpool, pero a Libertadores no, y es algo que a todos les gusta jugar, y venir al equipo que últimamente salió campeón, que fue el último campeón, me da un orgullo y una alegría, y unas ganas tremendas de que ya arranque. De los jugadores que tiene el plantel actual de Nacional, ¿ya te imaginás jugando con algunos? Bueno, Liguera, lo que es Biudé, lo que es Kevin Ramírez, Hugo Silveira, jugadores de alguna forma importantes, que también me imagino que te pueden hacer mucho más fácil tu trabajo. Sí, la verdad que hay un plantel muy lindo de muy buenos jugadores, de también, o sea, muchos delanteros, que es una competencia linda para que todos demos lo mejor de uno para poder jugar, y sí, siempre que tengas jugadores de calidad, como el Tava, como Martín, como Kevin, o sea, Hugo, o sea, te facilitan las cosas, y nada, yo espero dar lo mejor de mí y aportar lo mejor posible. La última, Rodrigo, ¿qué mensaje le harías al hincha de Nacional, que realmente desde hace un tiempo, como bien vos lo dijiste, tu nombre ha sonado para el club ya, ahora se conclutó, pero el último año, año y medio, siempre, Rodrigo, hay la posibilidad de venir a Nacional, y siempre, de alguna manera, tu nombre genera expectativa, porque el hincha se queda con tus años muy buenos en Liverpool, pero también con tus pasajes en las selecciones juveniles, que fueron dos, y que fueron pasajes, digamos, de muchos partidos, de muchos torneos importantes, ¿qué le decimos al hincha, al socio de Nacional, que quiere verte en acción? Y bueno, la verdad es que, nada, que yo estoy muy contento de estar acá, y espero reflejarlo en la cancha, y que de algo esté seguro de que en cada partido voy a dar lo mejor de mí, voy a dejar todo en la cancha por estos colores, y la verdad que el tiempo que estuvo afuera me hizo valorar muchas cosas, y creo que esta oportunidad no la pienso dejar pasar, y voy a dejar todo para el bien de Nacional. Muchas gracias, Rodrigo, bienvenida a Nacional. Por favor, muchas gracias a vos.